Las aventuras de Dani y Bella Hoy presentamos, el castillo embrujado Este es el castillo del que te hablé, vamos a entrar ¿Pero en verdad está embrujado? Bueno, eso dicen en el pueblo, entremos a ver si es verdad Pero me da miedo, ¿y si es cierto que está embrujado? No lo creo, la gente siempre cuenta cosas para asustar a los niños, entremos Bella Está bien entremos, pero quédate todo el tiempo a mi lado Dani, ¿de acuerdo? De acuerdo Bella Bella, aquí estamos, ¿estás segura que quieres continuar? El castillo se ve más embrujado por dentro que por fuera Claro que quiero continuar Dani, si estoy contigo no tendré miedo Además, debe ser mentira que hay fantasmas aquí Bella, creo que alguien nos sigue Y el espejo detrás de nosotros tiene ojos y nos está observando Yo también lo creo, tengo miedo Dani, vámonos de aquí inmediatamente Corre Bella, corre Mira Dani, esa casa se ve bonita Si, preguntemos si podemos pasar la noche ahí, y si tienen algo de comer Si, buena idea, me muero de hambre Hola señora, ¿qué tal? ¿podemos entrar? Hola niños, bienvenidos a la casa de los dulces, pasen adelante Pónganse cómodos niños, me imagino que tienen hambre, ¿qué les gustaría comer? Me gustaría una manzana por favor Yo también quiero una manzana por favor ¿Ya comieron verdad? Ahora me los comeré yo a ustedes Es una bruja Huyamos de aquí Ya estamos a salvo Uff, nos salvamos Si Bella, no volveremos a entrar en castillos desconocidos Que eso nos sirva de lección Hasta pronto amiguitos Nos veremos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!